Bienvenidos por la bacana 105.7 de RCC Media a nivel local e internacional. También por la aplicación de este servidor Brea Frank en el App Store y Google Play. Un gran abrazo para toda la comunidad dominicana en los Estados Unidos, en Europa y por supuesto los que están día a día demostrando que tenemos mucha bujía con más rabia que una Doberman recién paría. Esta es la Universidad de la Calle. Saludo especial para José Matos. Buenas tardes, Corillo. Buenas tardes, Rector. Buenas tardes, equipo de la Universidad de la Calle por la bacana 105.7, una emisora que pertenece al grupo RCC Media como debe ser. Saludos. Sí, Pitoniza, bienvenida. Un abrazo para ti. Sí, sí, se oye, se oye. Sí, sí. ¡Te estoy yo! ¿Quién pone tu pelo? ¡Te estoy yo! Ese lo vengo, Tiza. Sí, bueno. Señores, buenas tardes, con peluca y sin peluca, la Pitoniza de este lado, con un color verde, mi cielo, verde esperanza, verde de lunes. Así está, verde esperanza. Enrique Crespo, saludos. Señores, feliz inicio de semana, ya hoy 17 de junio, estamos casi en la mitad del mes. 18 casi estamos. Sí, sí, exacto. Mañana es... Oye, si hoy es viernes 17, si hoy es lunes 17, mañana es... ¡Mártel 18! ¡Y pasado! ¡Mártel 19! Ya, 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 gracias, gracias, la Pitoniza de este lado. Y después jueves, ven. Sí, gracias. Qué poco divertido. Saludos, Nelfa Núñez, un abrazo para ti. Buenas tardes. Yo leí por ahí en estos días que el burro puede fingir ser caballo en momentos determinados, pero tarde o temprano rebuzna. O sea que no vale la pena ocultar tu realidad. Esa es la realidad, eso es cierto. Es que vea quién fue que le dijo burro ahora. Oye, yo lo leí, fue ahí en las redes sociales. No, sí, da crédito que me tiró una sobrina de Neruda. ¿De Neruda? Sí. Pero yo lo doy, lo crédito. María Joaquina Neruda dijo que tú diste una frase de... No, la de, la de, la última que di, que dije que lo dice un proverbio, perdón, un proverbio inglés, pero no especifique quién, pero sí yo dije que lo dije, un proverbio inglés. Tenías que buscar la persona que lo dijo. Es verdad. Cuán chanquén en el... Porque uno lo lee por ahí. Pero, un ejemplo, Nelfa, esa, esa frase, llevándola como a terrenado. La de Rubén, ¿qué dijiste? Ah, ok. Oye, el otro. Eh, miren, eh, señores, en el fin de semana, un fin de semana repleto de hechos a nivel artístico, eh, hay que hablar de Miriam Hernández, que se estuvo presentando acá en la República Dominicana. Y también destacar, eh, primero, destacar algo importante, festejar con nuestro equipo de Caribeán, que reventó San Bill. ¡Aplausos! San Bill, San Bill, que no cabe un alma, recién inaugurado. Y en el caso de Cristian Nodal, que se presentó en el Estadio Quisqueya, ante un estadio que lo esperó y disfrutó de su concierto de cerca de dos horas, cuarenta y dos minutos, treinta y cuatro segundos y dos milésimas, eh, subió a las diez y uno de la noche y cerca de la una concluyó destacar que, eh, todos sus fanáticos cantamos todas sus canciones, una tras otra. La única que se está bien. Mucha gente fea, mucha gente disfrazada, mucha gente ridícula. Cántame una, la única que se está bien. ¿De Cristian Nodal? De Cristian Nodal, sí. Él la canta, digo, como tres o dos veces. Sí, no, pero me gustaría escuchar de la voz del rector, cántame una vez. Mira, eh, por un asunto de disfónico, porque nos fue muy bien, pero felicitar a Ed Life Emmons por este, por traer a Cristian Nodal a la República Dominicana, porque a veces uno piensa que esos artistas no tienen fanaticada, y él tuvo el corazón en el oído del pueblo. Él debería demandar. El oído en el corazón del pueblo, y la pegó con este concierto de él. Ahora bien, vamos a destacar algunas cosas importantes del concierto de Cristian Nodal. Él debería demandar para darle boleta a veces. Mi amor, pero ya pasó. Ya pasó, mi hija. Sí, pero cuando él tenga su concierto, aquí uno lo resalta, y él debe de mandar dos o tres. Ah, por intercambio, por intercambio. No, mi vida, lo que pasa es que como nadie estaba interesado de aquí, de esta cabina, por eso nadie. Él no mandó, él nada más me mandó a mí, porque él no sabía que tú querías ir. Y no fuiste porque no encontraste un sombrero. Así es. Yo estaba vendiendo sombrero afuera. Pero en Atomayor, ¿tabas tú vendiendo? No, no, yo estaba fuera del estadio vendiendo mi sombrerito. Me dijeron que te vieron a ella. Sí, un ejemplo, Carolyn pasó, le vendí uno a ella. Sí. Isaura Tavera también pasó. Ahí sí. Le vendí a Isaura, a Carolyn, le vendí uno a Yailin. A David Ortiz, a David Ortiz. A David Ortiz. También le vendí uno, le vendí uno a la muda de donde Jessica. ¿Cómo que llaman? A Génesis. Le vendí uno también, ¿a quién fue? A Joel López, que estaba ahí. Y a Lisa Blanca. Ahí a los dos, a los dos. Todo que me lleven mi dinero. ¿Cuánto hiciste, Pito, en sombrero? ¿Lo fió tú? No, porque yo lo fíe, porque me dijeron, te lo pago cuando salga. Intercambio, ¿eh? ¿Qué te dijeron? Te lo pago cuando salga. ¿Y qué pasó? No, antes de yo salir, yo me fui, porque yo estaba aburrido. Yo estaba aburrido por ella. Mira, muchas figuras que fueron a verlo. Mi amiga y comadre Yailin fueron a verlo. Hermosa estaba, hermosa. Bella como siempre. Dicen que una de las peores vestidas. Dicen que los estilistas, que ella fue el gran error de la noche. ¿Pero cómo que error? Pero diablo, porque perdónenme. Pero bueno, a nivel de... Pero es que yo no entiendo, pues acá a los conciertos no se va a modelar, señores. Se va a disfrutar. Ella estaba muy linda y muy bonita. Dígale a eso, a todo el que dijo eso, que son unos disparatosos, que no saben de moda. Oye. Yailin estaba bella. Mira, ese es un... Ah, bueno. Hermosa. El de luz. A los conciertos, entiéndanlo. Usted va como le dé su gana, porque usted pagó para allá ver un altita. Si usted quiere ir disfrazado de la altita, bien. Ahora, si usted quiere ir sencillo, como fue Yailin, bien también. Yo no entiendo cuál es ahora la moda de analizar la vestimenta de todo el que va a un concierto. Típico, típico, primero el público que ella habla es así. Se fijan de pura estupidez, que es lo que ella representa. Y segundo, dicen que esa pobre muchacha, dicen porque yo no fui, que la que estaban cerca, que a ella le costaba muchísimo caminar, porque tenía unos tacones muy altos. Un vestido con un escote muy exagerado. Yo estaba al lado de ella y estaba... Al lado estaba la gumesa. ¿Qué es eso? La morena fea que estaba... Estaba al lado de la gumesa. Ah, ok. Eh, yo estaba al lado de... Esa no era ella, era yo. Ah, eso fue... Ay, brea, perdóname. Bueno, irresponsable. Charlatana. Buen freco. Tú te pusiste la peluca larga. Buen freco. ¿Y eres igualito a la gumesa? Por eso que te he quitado. ¿Quién la gumesa? La gumesa. La gumesa. Gumesa es un gay que trabaja con Yailin, que es una de sus mejores amigas. Una morena, así mismo, como brea, con el pelo largo. Sí, pero... Fuera de coro, mire, yo voy a decir algo. ¿Quién la gumesa? Ahí sí es verdad que Yailin tiene que revisar. ¿Por qué? La piri. La gumesa. La kika. Kika la come queso. No, no, pero eso habla bien de ella, de que está a niveles inalcanzables. Pero cámbiale los nombres. A nivel global y ella se mantiene con su entorno. Sí, sí, pero cámbiale los nombres. Entonces, para... Tipito Nisa Hater, estaba Yailin, estaba también Caroline Aquino. Llegó bella, hermosa. Ella sí llegó muy linda. Sí. Muy linda. De hecho... Y Saura también llegó. En el caso de Caroline, todo el mundo la hace en su coro a Caroline. Sí, sí. Y estaban en primera fila también. Ella es fan... Ella escribió, dice, fan de su... De su relación. La gente es más locorista. En los comentarios yo me reí, dice, que... De que Caroline, dice, que le... Oye, este país hay que cerrar. Buscando... Y que la hija de Pepe Aguilar se le sentó al lado a Caroline. Vamos a ver la junta, el concepto. Que pariguayo. Estaba Caroline, hermosa, como siempre. Estaba también David Ortiz y su estimada esposa. También estaba Joel López y su esposa. Y esa mujer no está recién parida, la mujer de David Ortiz. Sí, pero ella camina, tiene voz y tiene brazos. No, pero ya hace algunos meses. Tiene nada, tiene nada. Así es. Tiene nada. Señor, sigue ahí. También estaba Joel López y su esposa. Sí. Que no se pierde, mi amor, ni un bautizo de muñeca. ¡Hay un bautizo de muñeca, mi amor! ¿Cómo así? Óyeme, figuras del medio que no se pierden, ni un bautizo de muñeca está Joel López y Liza Blanco. Tú no lo ves, mi amor, haciendo programa, haciendo nada. Es verdad. Pero hay un concierto, ahí están ellos al ámbito. Y en la iglesia, en la iglesia. Tú no ves en la iglesia, en la iglesia. Nunca en la iglesia. Nunca lo vemos en un retiro. Nunca lo vemos en nada, mi amor. Pero aparece un concierto y ahí está. David Ortiz, no se pierde. Yo no sé con qué tiempo él puede escuchar todas esas canciones, ver los conciertos y todo. La mujer recién paría con el muchacho en la casa. ¡Camina, vamos para el concierto de Nodal! ¿Qué canta Nodal, David Ortiz? No sé, pero vamos. Para eso es lo que hay que tener su cuarto y hacer lo que le da su voluntad. Y tener ganas de salir. Sí, sí, o sea. No, pero Nodal, lo único que le hizo coro fue a él. ¿A David? No, y a Yailín también. Y a Yailín, ¿verdad? Sí, pero a David le mandó el sombrero. Ah, no, pero imagínate tú, por Dios. Claro. David tiene más cuarto que él. Y a Yailín le mandó un pedazo de una tela que tenía. Le mandó como un pañuelo, una cosa a veces. Un pedazo. A Isaura le regaló el sombrero. Ah, ¿por cuánto sombrero él tenía? Pero porque él lo tiró y Isaura brincó y rebotó. No, Isaura no. Claro, yo lo escuché esta mañana que yo lo digo. Yo creo que Isaura lo agarró, pero que si Irina haces eso, Irina lo agarró de una vez. ¿Irina estaba ahí? No, era... Claro que sí. ¿Irina fue? Yo no sabía. Ah, yo escuché. Pero Irina estaba delante de Genesis. ¿Pero andaba con Isaura? No. Ok, pues entonces ahí está. Dicen que Irina tapó todo el que estaba. Después de ella, en la tercera fila, nadie vio el concierto. A ella le boceaban. Yo estaba ahí, le boceaban. ¿Diéndote? Eh, bájense de la silla. Ya para. Dije, no, ese es su tamaño. Dije, mira, amiguita, deja de brincar. Esa es ella. También destacar la presencia de Luz García. Otro que se pela un bautizo de muñeca. A ver, pero estaba hermosa. Estaba hermosa, wow. ¿Andaba con un chico ella? Es Louweski. Ah, ok. Ah, no, pues no. Claro, su... ¿Esta era Louweski? Ah, esa fue una mujer. ¿Cómo la? Con un caballero. Estaba al lado de un caballero Louweski. Sí, no, pero si... ¿Cuál caballero? ¿El señor que está abajo? Ella es su cliente. Porque él es estilista y tal. Ah, sí, 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 sí. Él es estilista. Duro, duro, duro. Él está ahí en la competencia. Sí. Ahí está en la competencia con Riri Pantaleón. Ah, él es estilista. Con Baina, con Pablo Martínez. Sí, él es... ¿Y Lugarcía anda todavía en esa onda de andar de que con un estilista? Sí, sí, sí. Porque ella se arregla sola. ¿Con quién? ¿Con un mecánico? Ella se arregla sola. Ella no necesita personas que la vendan. Cállese, cállese. Cállese, ey, 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 cuidado, 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 por favor. Era independiente, pero ya efectivamente... Vamos a ver. Ella entendió que necesitaba ayuda. Bueno, pero hasta yo necesito ayuda. Cualquiera necesita un estilista, señores. Sí, por supuesto. Seguimos, seguimos ahí. ¿Qué más, qué más, qué más? Yo necesito un asistente. Nelfa Núñez. No fue. No fue. No fue, te voy a acostar en mi casa. Sí. No, no, tampoco mienta. ¿Quién más? Pero que acostado se puede hacer muchas cosas. Pero déjenme continuar. Ya andaba conmigo, por eso lo digo. Es que no fue en mi casa. También hablamos de Yaelín, que todos estaban allá compartiendo con él. Miren, hay algo que yo quiero destacar. Destáquelo. ¿Sumaya no fue? Sí, yo creo que sí. Porque Sumaya no se pierde un bautizo de muñeca tampoco. Pero que sí, Sumaya fue. Y la quiero y la hago. Una pregunta, ¿y por qué no se ríen? ¿Y por qué no se ríen? Cuando yo dije lo de Joel López y Lisa Blanco se rieron todos. Pero Sumaya también no se pierde un bautizo de muñeca. Pero yo pensé que habían hecho también la compra de una pizza y se fueron huyendo todos. Ah, no, pero eso fue mi amor el cólico de Santiago. Yo no vuelvo a decir que ustedes, se los digo de su corazón. Mira como una pizza no tiene dividido a nosotros. En el caso, yo destacar algo. Estamos por el slide. Yo ese día me quedé en el mismo hotel que ellos, coincidencialmente. Paso a explicar. Vinieron unos familiares de mi esposa y nos quedamos donde ellos se quedaron. Sí. Y me tocó ver a Ángel Aguilar. Con una cartera de 50 mil dólares. Sí. Esta niña es rica de cuna. Hermes. Hermes. ¿Cómo que le llaman? Hermes, no Hermes. ¿Y qué yo dije? Hermes. Es en inglés, mi amor. Ah, perdón. O sea, si tú vas y dices Hermes a la tienda, no te la van a dar. Pero aquí tú tienes que decir Hermes para que la gente entienda. Hermes, mi amor, aquí lo único que conocemos es como Manuel y Hermes. El programa. Por eso lo dije. Yo entro con Manuel. Pero yo nunca la había escuchado en inglés y dije Hermes. Hermes. Pero está bien. Pero señores, iban a dedicarle 10 minutos en Radio Nacional a la Hermes. A la cartera de Ángel Aguilar. Exacto. Hermes, ¿tú crees que la marca va a tirar? Dígalo bien. Hermes. Ese es que Hermes. La que yo digo Hermes. Hermes. No, una que Hermes. 50 mil dólares. ¿Y cómo tú sabes? Decía que Azú. Yo regalé una falsificada y esa vez busqué la original y valía eso. Dios te bendiga si se hace. Ahora bien, ustedes, el público la corrió a ella mucho, a la chamaquita. El público de aquí es malocorita. La gente estaba boceándole a ella como que salga. Sí, ella estaba en la parte de atrás y no salió. No, ella no salió. Ella no salió nunca en el concierto. En el de aquí no. Y yo te pregunto entonces, si no salió en el concierto de aquí, ¿a qué vino? A andar con su marido. ¿Por qué? A andar con su marido y apoyarlo en su gira. Que anda, mi amor, en la República Dominicana. Es el problema porque el que hierro mata, a hierro muere. Como ella fue la segunda base en un momento, ya no confía en el hombre y anda atrás de él como rabo. Porque si usted no va a cantar, ¿a qué usted va para el concierto? Mira, yo siempre cuento esta historia. En una oportunidad, creo que fue en el Quisqueya, se presentó Marc Anthony y se presentó Chayanne. Y me tocó recibir a través de, en ese entonces era Orange con Eduardo Barcárcel, ¿verdad? Me tocó recibir a Marc Anthony. ¿A tu compartite con Marc Anthony? Sí. En la parte de atrás me dijeron que me encargaran de él mientras Chayanne se despatillaba. Ah, ya, ya. Y él llegó con su esposa y yo le pregunto a él que si ella va a participar, que si Jennifer López va a participar. Y Jennifer, y esto es verdad, ella me respondió y me dijo, no, quien está aquí es Jennifer López. Cuando contraten a J-Lo, yo subo a cantar. ¿Y quién era ella entonces, Ángela? Jennifer López. Ángela Conducir. Quiso explicar que son roles distintos, cada quien tiene su carrera aparte y no son un combo ni son pimpinela. Bueno, para que tú veas. Y tiene toda la razón. Bueno, yo te voy a decir, a ver, por eso es, mujer dominicana, trate siempre de hacerlo bien, porque cuando usted le dan la posición de principal, cuando usted era segunda, usted va a andar en estos nervios, como anda a esta muchacha, atrás de ese muchacho. Ahora, la pregunta es, ¿estamos viéndonos ridículos a nivel internacional vistiendo como artista? A nivel internacional también, en México, cada vez que un artista se va a presentar, no importa el país, el público va como vestido adecuado a la ocasión. Nelfa, Nelfa Núñez, una de las mujeres que mejor viste... ¿Dónde? No, allá en... En el extremo. En el extremo. En el país, Nelfa. A mí tampoco me quiero ser. Una de las mujeres que mejor viste, Nelfa. Más respetada. La forma en que se están vistiendo los dominicanos para conciertos, ¿es ridícula, sí o no? Es innecesaria. Es innecesaria. Porque, en verdad, yo prefiero, yo, de mi parte, la comodidad ante todo. Exacto. Y yo siempre he dicho que menos es más. Por eso yo tiendo a ser un poco más sencilla ante cualquier tipo de circunstancias o eventos en los cuales usted pueda presenciar mi presencia, valga la redundancia. Entonces, yo siento que menos es más. Y como usted se sienta cómodo, usted puede ir a donde usted quiera. Pero, Nelfa, la pregunta fue, mira, escucha, la pregunta fue, el público está mal que vaya vestido como adecuado a ese artista, no tú, olvídate de ti, sino el público. A ver, yo que no. Los otros días se presenta Karol G, todo el mundo va con su pelo verde, con su ropa de peluchita rosada, ahí sí está bien. Ahora viene Cristian Nodal, todo el mundo que le encanta a ese hombre, no sé de dónde, fue que le salió ese encanto, va con su sombrero. Pero si a usted no le da calor ese sombrero y esa peluca y esa bota, es un problema suyo. Entonces, cuando tú vas a ver a Andrea Bocelli, tú el mundo es ciego. Saludos para mi amiga Angie, que está escuchando el show, está saliendo del ortopeda ahora mismo, porque ella se puso unos tacos que no podía manejar, y para ir vestida, para quitarla, está interna la pobre, saludo para ti a ella. Pero adivina, se vivió su experiencia, lo que pasa es que ir vestido de acuerdo al concierto es cosa de jóvenes, todo el que critica eso pasa de 40, es un viejo ya, y en sus momentos, cuando usted iba a concierto, usted no gozaba concierto. La pregunta es tres llamaditas para... Los viejos van a decir que no, está puerto. Vi mucha gente, vi mucha gente adulta de ridícula, ¿verdad?, mostrando sus pellejos, con unas licras asquerosas y unos sombreros terribles. No está bien, usted no se puede vestir. Vivo ridículo. Usted no se puede vestir, no está bien. Y cuando Karol G viene... Claro, está bien. Y cuando le toque a un artista de triple, vamos toditos de nudo y ya. 8-09-562-2732. Ir vestido como están haciendo los dominicanos a los conciertos, ¿es ridículo? ¡Sí o no! Dos cosas, Brea. A 28 años fui al concierto y fui vestido normal. Ahí está, 28 y fue... Y es un hombre. Es un tipo ubicado. Fue 28 y no fue como lo loco. ¡Ey, ey, ey! No digas loco, no digas loco. ¡Hola, buenas! Hola, buenas. Hola, ¿fuiste al concierto? Claro que sí. Yo soy mucho de ahí al concierto si me gusta el artista. ¡Qué linda! Pero no... ¿Cómo te digo? No es disfrazarme como el artista, sino seguir como la línea. Un ejemplo, un Raúl Alejandro. Yo fui de plateado, Carol Dix, yo no fui para nada vestida de bichotas, no. Ahora, para el de Cristian Nodal, yo me puse un sombrerito y me sentía rara porque como que no era yo, no es mi esencia. Hay que dejar como de que él se era el personaje. ¿Qué fue lo más heridí que viste? Pantaleón. Es que más de siete gente se pasaba a mi gorro para tirar esa foto uno con uno. Lo que pasa es... Gracias por tu llamada, Ángela. Un abrazo. Es entrar dentro de la experiencia del concierto, señores. No se andan retrógradas, por Dios. Querer pertenecer obligatoriamente si se siente como tú no es. ¡Hello, buenas! ¡Wow, qué pena! La segunda cosa es que todo el mundo se pone a escuchar las canciones para poder aprender y al concierto. Ah, tú sabes, ya. Sí, duran una semana escuchando todo el playlist de la cita para cuando lleguen... ¡Pero está mal! Si se aprendieran el himno así, este país fuera otra cosa. ¡Hello, buenas! Señores, ¿dónde que estamos? Habla por encima de Enrique que está histérico. Adelante. Bueno, yo pienso que el que puede, puede. Y el que no, critica como Nerfa. ¡Ay, toma! Oye, dije que yo critiqué... ¡Ay, gracias por tu llamada! Oye, que yo critiqué... La gente está loca. Ocho, cero, nueve, cinco, seis, dos, veintisiete, treinta y dos. La Universidad de la Calle. Estamos analizando el concierto del fin de semana. El que dio su dinero para allá gozarse su concierto, puede ir como le dé su regalada gana. Dice, fue con la lata de que lo cortaron con una bota de puela. ¿Qué llevó? Señores, señores, te parís. Uy, yo a lo que no estoy de acuerdo es en tú dañar tu presupuesto, de que para comprar una bota no da. Pero ¿y quién te ha dicho a ti que eso le está dañando el presupuesto a la persona? Porque si el artista viene y yo le doy mi cuadro, y digo, dentro de un mes o dos meses viene tal artista, compro mi boleta, déjame buscar mi ropa, déjame buscar mis botas, eso está dentro de mi presupuesto. Es verdad. Entonces, cállese, si usted no fue, porque acuérdate que tú pusiste a, ¿cómo se llama? A Manicruz y a Nodal. Y a Nodal. ¿Fuiste donde a Manicruz? No. A ninguno de los dos. Y si tú vas a un concierto a Manicruz, te pones una bandera. Pasan todo domingo. Así es. Hello, buenas. Exacto. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Habla por encima de ellos. ¿Qué opinas de la forma en que nos vestimos los domis para los conciertos últimamente? Totalmente ridícula. Me lo hay. Exacto, tú ves. Yo soy una concijera de marca mayor. Aquí en Estados Unidos yo voy a todos los conciertos. Sí. Y aquí no se ve ese disparate. Es verdad. Ah, ¿tú estás, dónde estás allá? ¿En qué parte de allá estás? En Atlanta, Georgia, la hermosa ciudad. Dura. Mi segunda casa. Entonces, allá no se ve eso. Aquí no se ve eso. Qué bueno. Joven, una pregunta, joven. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene usted, joven? Treinta años. Mi vida, una. Una. No. No. No, no. Pero tú tienes un detector de edad. No, no. Tú tienes un chip. Usted puede engañarme a mí, pero adiós no, oye. ¿Sesenta? Treinta. Treinta. No, es que allá hay una edad menos. En Atlanta. Allá es una hora menos. Mi vida, ¿cómo estás? Sí, ella se fue. Otra vez fuera. O sea, que la gente joven es ridícula y inmadura. Mi amor, fue la voz. Que ella como que dijo que tenía treinta años, pero la voz era como de ochenta. Señor, cállese, cállese. Ocho, cero, nueve, cinco, seis, dos, veintisiete, treinta, señor. Hello, buenas. Ay, Dios. Hello. Hello, buenas. Escúchame por el teléfono, bro. Sí, sí, te escucho por ahí. Mira, yo creo que se están sacrificando. No me incluyen porque yo no voy a conciertos, pero el que se pone a ver conciertos internacionales, el que se pone a ver conciertos internacionales, donde quiera se visten así, como el artista. Es como una identificación, una marca país, donde quiera. Exactamente. Eso es. Es vivir la experiencia completa. Wow, ustedes de verdad, chicos. Yo lo que puedo... Yo lo único que no quiero es que Chimbala se haga mundial. No, pues no. El show que los tiene haciendo show en las redes. La universidad. La universidad de la calle. Las clases de hoy están buenas.